Cuando pones el 6, final, escape y inicio, admisión, el 1 está final, compresión, inicio, explosión. Vamos a regular las dos válvulas del 1. Del 2, admisión, 3, escape, 4, admisión, 5, escape. ¿Cuántas válvulas hemos regulado? Cuatro. Seis, pues, cura. Mira, del 1, admisión y escape. Del 2, admisión, 3, escape, 4, admisión, 5, escape. Seis. ¿Ya? Es lo que está viendo en vídeo y te... ¿Te sirve, no? Es más fácil, ¿eh? No tiene que grabar el hit, es técnica. ¿Y YouTube eso ya sabes? Ah, no, no, por ejemplo. ¿Te sirve, para la admisión, se puede ir a tomar, ¿verdad? Yo así le doy porque después va a funcionar. Igual se va a soltar. Se ha soltado. Que si quede en ese vídeo que del papil me ha pasado, así que le pones, el 2.5 de admisión. O sea, en la teoría, siempre escape es mayor que admisión. Más abierto. Más abierto. Pero en la práctica es diferente. Yo le doy los dos el mismo. Cuando sí le doy 8 milésimas, admisión y escape. Y cuando ya trabaja, se acomoda todos los desgastes de las varillas a los botadores y se va a aumentar. Si yo le doy 8, se va a dar 10. Entonces, si yo le doy 6, se va a dar 8. ¿No? ¿Cuál he hecho? 1, 2, 3, 4. ¿Cuál me toca? ¿Qué válvula? 1, 2, 3, 4. ¿Es cuánto? El primer cilindro son los dos. Del número 2, admisión. Del número 3, escape. Del número 4, admisión. El número 5, escape. Bien firmado. El número 5, escape. ¡Gracias!